León Manjar de Reyes Era la última esperanza y trataron de evitar la palabra maldita hasta el último momento, pero finalmente no hubo otra lección en la Junta de Seises. El Aba de la Real Cofradía de Minero y Veracruz puso voz a la decisión y anunció lo menos deseado. La procesión de la Virgen de la Amargura quedaba suspendida ante la amenaza de lluvia durante el recorrido, a pesar de haber planteado un trazado más corto del inicialmente previsto. El rumor partió del interior del convento de las Carvajalas, donde esperaban el Lignum Crucis y la Virgen de la Amargura, y pronto se convirtió en noticia en una abarrotada Plaza del Grano que esperaba la salida del desfile procesional. El sacerdote lanzó un soplo de ánimo a los cofrades de Minerva y les animaba a preparar desde ya la procesión del Santo Entierro, que al ser año en par corresponde a la Sacramental de San Martín. Tras el rezo de un Padre Nuestro y una salve, la Junta de Seises se dirigió a la carpa de la Plaza de Santa María del Camino, donde se encontraba el resto de tallas. Ya por ese momento, los paraguas afloraban sobre la empoderada plaza y el temor a la suspensión se había convertido en una realidad. Los braceros del Santo Cristo flagelado del amparo y la caridad, nuestro Padre Jesús de la humillación y la paciencia, nuestro Señor Jesús de la salud, el Santo Cristo del desenclavo y Nuestra Señora de la Veracruz, asumieron la noticia y mecieron a las tallas, mientras la Junta de Seises comunicaba la decisión. Así se ponía a punto y final a un miércoles santo, donde la lluvia anunciada no dio la tregua deseada y acababa con los hermanos y manolas de Minerva y Veracruz, esperando a la oficial del Viernes Santo.